Música Oye amigo que andas por aquí rondando Tengo días que te he estado mirando Mira amigo es que me gustó su novia Y como yo quiero hablarle por eso es que ando rondando No es que quiera quitarte tus intenciones Desde niña la conozco y es mi novia Yo seré su novio ya verás Que te la quitaré a como de lugar En la guerra del amor no hay límite señor Por eso es que quiero que te defiendas Pelearemos como quieras para ver a quien le toca Y si tú pierdes tu amor te buscas otra Yo no creo que me la quites porque me ama Ella está de mi muy enamorada Cuando yo la conocí nos saludamos Y nos simpatizamos yo sé bien que nos gustamos En la guerra del amor no hay límite señor Por eso es que quiero que te defiendas Pelearemos como quieras Para ver a quien le toca Para ver a quien le toca Y si tú pierdes tu amor te buscas otra En la guerra del amor no hay límite señor Por eso es que quiero que te defiendas Pelearemos como quieras para ver a quien le toca Y si tú pierdes tu amor no hay límite señor